Este club se haya conservado como el club, en su especialidad en la República Mexicana. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los medios. Bueno, gracias a todos. Y queremos hacer que yo entregué a estar detrás de cámaras a Lula. ¿Cómo puede recoger su camisa como monofilla? Ah, gracias. Muchísimas felicidades. Gracias. Gracias. Gracias por el regalo. Gracias. Gracias, gracias. Si se pueden acá, cerca de otra forma. A ver, chau. Chau, chau. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!